Oscar Muñoz Bueno, un vecino de la casa que vivíamos en la América le ayudó o se hicieron socios, el vecino que era don Ramón Velázquez puso el dinero para comprar un tallercito en el centro de Medellín en Tejelo, ahí donde están cerquita la plaza de Notibara donde estaba un edificio de empresas públicas. Y empezó en Tejelo con un taller muy pequeño, pues eran cuatro obreros y él, y hacían los trabajos de primero pupitres, empezaron con pupitres para las escuelas, para los colegios. Fue una anécdota que él contaba muy orgulloso, que a mí me parecía muy linda, es que estuvo en el colegio San José, que quedaba detrás del Hotel Notibara. Preguntó por el hermano Camilo, que era el proveedor, el ecónomo o algo así del colegio, el que compraba los pupitres. Y le dijo, hermano, yo le hago esos pupitres, su reverencia. Y él le dijo, no, yo no le compro sino a los Pina y nosotros no hacemos sino. Dijo, no, es que vea, no solamente es que me compre los pupitres, usted tiene por allá un montón de pupitres malos, seguramente yo se los arreglo. Y se fueron a ver y sí, tenía un sótano lleno de tubos torcidos y quebrados y tapas malas. Entonces se consiguió un carretillero y se fue con el carretillero, montó todos esos pedazos de pupitres en la carretilla, los llevó para su taller y se los arregló. A los ocho días le entregó todo eso y el hermano quedó aterrado y dijo, no, este hombre, hay que ayudarle. Cuando volví de Italia, le dije a mi papá, hay una silla que se hace en plástico, le hace un molde y sale una silla cada dos minutos. Eso es, cuando a nosotros nos pedían 200 sillas universitarias, teníamos que conseguir carpinteros porque la vainera era muy complicada, hacer volumen. Entonces, en IMUSA vieron el proyecto, vieron los planos, vieron las sillas que habíamos traído. La silla mariposa tenía muchísimas ventajas con relación a la primera, a la de Robin Day, porque ya uno viéndola en uso se da cuenta de que las cosas pueden ir mejorando. Entonces se le hicieron varias, unas variaciones importantes, interesantes y que fuera adaptada al hombre colombiano, pues no al europeo, grandote, inglés. Y en IMUSA nos hicieron un molde muy complicado, prácticamente a mano. Aquí no había maquinaria para trabajar un molde de dos toneladas. Cada parte del molde, la cara fue hecha, la cavidad fue hecha, prácticamente a mototool. En IMUSA estaban locos, llevaban seis meses trabajando en el molde y eso no salía. Pero al fin se hizo y salió y no fue un éxito inmediato. La gente no pensaba que una silla de plástico reemplazaba una silla de madera. Bueno, Luis Guillermo Muñoz es el hijo de don Hernando Muñoz, el hijo menor. Y hoy nos va a contar sobre todo esa filosofía que ha inspirado la empresa durante todos estos años y que obviamente está inspirada en don Hernando. Muchas gracias, Juan Carlos. Definitivamente esta ha sido una compañía familiar en la cual mi papá es el fundador y nosotros somos una familia de 11 hijos, siempre hemos estado alrededor de la compañía y esos valores de la familia que son muy importantes. Mi papá siempre veló por que fuéramos personas muy honestas, personas de bien, personas que valoráramos realmente lo que tenemos y lo que somos. La unión familiar siempre ha sido muy importante y siempre hemos estado todos alrededor de mi papá y mi mamá y ahora pues de mis hermanos. Cada que uno hace alguna actividad social siempre invita a todos y todos asistimos. Entonces eso ha sido muy importante. Nosotros tenemos un protocolo de familia. Ese protocolo de familia lo promovió mi papá. Llevamos unos 15 años con el protocolo de familia. Él vio algunas otras compañías, por ejemplo, don Germán Saldarriaga de Pintuco tenía su protocolo y en ese momento nos reunimos con el presidente de la compañía de Pintuco y nos contó cómo era el protocolo. Logramos buscar una persona que nos asesorara en ese tema y empezamos a montar el protocolo de familia. Y uno de los postulados es que no trabajáramos directamente en la compañía. Entonces eso ha permitido que hemos tenido unos gerentes que realmente le han dado un impulso a la compañía, una junta directiva donde hoy por hoy somos dos miembros de la familia y cuatro externos y tenemos un consejo de familia. Ese consejo de familia a su vez es la asamblea. Somos los hermanos, que somos 11 hermanos y somos 11 sociedades. Ese es el consejo de familia. Carlos Augusto Castro es el gerente de Muma, antes Manufactura Muñoz, cuya historia estamos contando en esta colección, historias de negocios altamente inspiradoras. Carlos Augusto, bienvenido a esta colección y qué bueno que nos cuente sobre cómo la innovación se ha convertido en un eje transversal a lo largo de la historia desde el mismo momento de la fundación. El tema de la innovación efectivamente ha sido parte fundamental de la historia de la compañía. Hay cosas muy destacables durante todos los años 65 que ya cumplimos. Quizás uno de los que más vale la pena destacar es la creación de la silla mariposa, la primera silla de metal y plástico que hubo en Colombia y en Latinoamérica. También en ese mismo orden de ideas, la compañía fue la primera importadora de un tren de pintura electrostática, incluso mucho antes que muchas empresas dedicadas al tema de la pintura. En los últimos años hemos tenido participaciones de diseñadores muy importantes en nuestras colecciones, como Karim Rashid, como Alberto Mantilla, un colombiano que tiene su taller de diseño en Nueva York. Y finalmente al empatar todos esos hitos de innovación, lo que se ha permitido es que la compañía tenga vigencia en cada uno de los momentos que tuvo que vivir. Yo me atrevería a decir, y es una opinión personal, que la innovación es la que le ha permitido a Manufactura de Muñoz, hoy Muma, sobrevivir y ser una empresa todavía importante dentro del contexto del sector mobiliario en Colombia. Hablamos sobre cuáles son las claves de una buena gerencia que usted ha aprendido en su recorrido en el mundo empresarial, pero que hoy también aplica en Muma. Juan, yo creo que lo primero, indiscutiblemente, es tener la claridad de hacia dónde dirigir los esfuerzos, lo que se puede decir el norte estratégico. Segundo, conformar un muy buen equipo, no tener miedo de tener gente muy buena, incluso mejor que uno en las organizaciones, eso le da la tranquilidad de que efectivamente se van a ejecutar todos esos pasos o todas esas etapas que están incluidas en la estrategia. Tercero, hacer un correcto seguimiento de todo lo que se planee, hacer los ajustes que se requieran, no siempre las cosas salen bien, y es muy importante poder encontrar el ajuste que se requiere en el momento adecuado. Y yo diría que desde el punto de vista del liderazgo, importantísimo o fundamental, inspirar a todos los que hacen parte de la organización, para que finalmente todos estemos empujando hacia allá, hacia ese norte que definimos como estrategia.